Te gusta leer, pero no tenés tiempo, ¿verdad? Dale, prendete a Noelia Cuenta, un espacio de lecturas y cerrá los ojos, que yo te hago el cuento. El ajedrez. La pipa colgaba apagada de la boca del anciano. Con las manos en los bolsillos y recostado en el marco de la ventana, observaba a sus nietos jugar en el jardín. Sus prolijos cabellos brillaban plateados con la luz del sol, que ingresaba a través del vidrio e iluminaba su elegante figura. Su aspecto distinguido no exponía flaquezas. Encendió una vez más el tabaco, exhaló largamente el humo vaimiliado y comenzó a caminar por la biblioteca. Observó la extensa pared sosteniendo libros. Se acercó, extendió los brazos, abrazó los que pudo y se sostuvo en ellos casi ahogado en soliosos. Sintió como en un juego de ajedrez, que la última jugada del destino fue hábil y fatal. El jaque mate amenazante lo acosaba, se agazapaba y lo miraba desafiante. Temblaban sus piernas y como el rey en el juego, se sintió caer. Enjugó sus ojos y pensó, es solo un peón, un peón me tiene en jaque. Sobre el escritorio estaba el tablero, se detuvo a mirarlo e intentó emular en el juego su realidad. Acomodó las piezas y representando su propia vida, desplegó en cada movimiento sus actos, sus aciertos y errores hasta llegar al final. En el brillo de su frente y el temblor de sus manos, se mezclaban la ansiedad y la esperanza de hallar la jugada triunfal, que lo aparte del riesgo de perder lo que consideraba su fortuna y su vida. El cristal de sus anteojos se empañaba por la humedad de sus ojos. Resoplaba aliviado cada vez que su memoria le acercaba algún detalle esclarecedor y entonces entendía cuál debió ser el movimiento. Comenzó a entender. Descubrió sus descuidos. Recordó fechas. La maraña iba desenredándose mientras el jadeo se apoderaba de su rostro y la agitación de su pecho ya le era insoportable. Noches de intensa imaginación. Noches sin tiempo. Noches de pasión y felicidad. Noches de vida y de muerte. Debilidades y osadías humanas. Eso contenía su biblioteca. Sus libros. Cada libro encerraba emociones y soledad. Su vida y fortuna estaban sobre esos tablones. Llegando al final, no aceptaría fácilmente que le arrebataran. Revisó por centésima vez el archivo de pagos del antiguo crédito con el que erigió su importante casa. Y sí, faltaban varias cuotas. Siempre ordenado en sus gastos, le pareció inexplicable el reclamo de tan elevada suma. No encontraba salida. Siguió jugando. El peón se acercaba peligrosamente, dejando fuera de juego a una torre y a un caballo. Pero aún faltaban juzgadas importantes y su alfil aguardaba su decisión. No quiso aceptar la proximidad de un jaque mate. No. Se tomaba la cabeza. Cerraba los ojos. Ahora intenta recordar. Se sienta. Camina. De pronto se ilumina su mirada. Corre escaleras arriba, tropieza, cae, sigue y de un salto soslaya los dos últimos escalones. Vacía el placar y de entre las mantas de invierno extrae un sobre con documentos amarillos por el tiempo. Como saeta, desde su diagonal del tablero, el alfil tumba al peón. Norma Marano.